Entonces, vamos a pintar, vamos a decorar ese marquito como nosotros queramos decorarlo. Miren que aquí pueden ponerle un color cafecito al marco, a la cruz y a la palomita, ¿verdad? Entonces, vamos pintando, vamos coloreando y también dentro, pues, donde se encuentra la frase, ahí también podemos, pues, decorarlo, podemos pintarlo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso en estos momentos para poder hacer, esta es la actividad de la clase, ¿sí? Así que todos lo tienen que completar hasta que culmine la clase, ¿sí? Y luego lo van a subir por Edmodo. Entonces, vamos haciendo esa actividad, dice que nosotros tenemos que leer la frase, ya la leímos, tenemos que analizarla y también tenemos que decorar, ¿bien? Vamos a decorar al gusto de nosotros, como nosotros queramos decorarla, ¿sí? Si hay niños que no la tienen, no la han podido imprimir, no se preocupen, tranquilos, porque no es necesario imprimir, lo pueden hacer a mano, lo pueden dibujar, pueden escribir, para que realicen esa actividad, ¿sí? No es necesario que lo impriman, pero si lo pueden hacer, lo pueden imprimir, pues, bienvenido sea, pues, para que puedan realizar su actividad de una mejor manera, ¿sí? Entonces, yo quiero ver a todos haciendo en estos momentos, yo quiero ver a todos pintando esa, pues, imagen, ¿sí? Pero siempre también teniendo en cuenta qué es lo que dice esa imagen, ¿sí? Que dice que Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Eso fue lo que aprendimos el día de hoy. Que Jesús nos enseña que Dios nos ama, ¿bien? Que Él siempre nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque así mismo como cuida a los animalitos, así mismo como cuida a las plantitas, así mismo como cuida, con mayor razón. ¿Sí? Disculpe, este, ¿eso lo tengo que imprimir, le tiene que imprimir o lo tiene que hacer? ¿Perdón? Lo que está ahí en la pantalla impreso lo tiene que copiar. Bien, es como usted desee, si no tiene la posibilidad de imprimir, entonces no lo imprima. Pero, y lo puede hacer a mano, pero si tiene la posibilidad de imprimirlo, imprímalo, ¿ya? No es obligación imprimirlo. Bien, entonces, como les seguía diciendo, Dios nos va a cuidar de la misma forma como cuida a esos animalitos y a esas plantitas, hasta incluso más. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo más importante para Él. Nosotros somos la parte principal de la creación, ¿sí? Él nos ha creado porque quiere que nosotros disfrutemos de esa creación y que la cuidemos sobre todo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que Diosito, pues es nuestro Padre bueno, que nos va a cuidar siempre, ¿sí? ¿Qué más? Con Diosito nosotros podemos hablar, ¿verdad? Nosotros podemos hablar con Dios, nosotros podemos contarle nuestras cosas, pedirle que sé, pedir por nuestras necesidades y también por los demás y agradecerle día a día. Bien, pero ¿cómo nosotros hablamos con Dios? Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, ¿verdad? Al momento de nosotros hacer esa oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre nuestro, ahí pues estamos hablando con Él, ¿sí? Es una forma de expresar nuestros sentimientos hacia Él y también pedir por cada una de nuestras necesidades. Muy bien, entonces, seguimos realizando la actividad, ya muchos lo veo pintando. Muy bien, me parece excelente porque son actividades que se deben realizar en clase. Es decir, recuerden, una cosa es actividad en clase y otra cosa es tarea. La actividad en clase, pues se debe realizar en clase, ¿sí? Y la tarea, pues ya obviamente, pues en la casa y con duración hasta la próxima semana. En este caso, esta actividad la tienen que subir hasta el día domingo, ¿bien? Tienen plazo hasta el día domingo de subir la actividad. Muy bien, adicional a esto también hay una tarea. Ya, entonces, hay una tarea para esta clase de formación cristiana, es la siguiente. Yo se la voy a subir después de clase, pero esta me la pueden entregar hasta la próxima semana, ¿sí? No es necesario que me la entreguen ahorita, puede ser hasta la próxima semana, ¿sí? Yo se la voy a subir al modo y esa tarea la van a realizar con ayuda de sus papitos, ¿sí? Porque tienen que leer y luego completar, y luego pintar, perdón. Tienen que leer y luego pintar, ¿sí? Está súper fácil, pero siempre igual haciendo la lectura, pues para que tengan conocimiento de lo que trata de esa tarea. Esta tarea se la subo después de clase, ¿bien? Esta tarea la pueden entregar hasta la próxima semana, porque es una tarea extra clase. Pero la actividad, ojo, la actividad que estamos haciendo ahorita, es así hasta el día domingo, ¿sí? Muy bien. ¿Entendido hasta allá? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Mis niños, por favor, me comunican si tienen alguna duda. Ustedes pueden activar su audio y comunicarme si tienen alguna duda, por favor. Bien, me parece que todo está súper, hiper, mega que he entendido, porque yo sé que ustedes son, pues, unos niños que comprenden súper, súper rápido lo que las personas le dicen. Entonces, eso me parece excelente. Bien, mientras, todavía tenemos aproximadamente 10 minutos de la hora. Tenemos 10 minutos de la hora y, pues, nos vamos a seguir desarrollando, ¿sí? Vamos a dedicarnos esos 10 minutos a seguir realizando nuestra actividad en clase, ¿sí? Que es decorar el marco de nuestra frase, ¿verdad? De la frase que refleja la clase del día de hoy. Bien. Entonces, vamos realizando la actividad. Ya terminó, ¿quién terminó ya? Mi mamá está imprimiendo su actividad. ¿Manda? No le escucho muy bien. ¿Qué me dice? Que no tiene la actividad, pero si no la tiene, la puede hacer a mano. Ustedes ya conocen ese protocolo. Si no la tienen, la pueden desarrollar a mano. Y si no, pues, la pueden entregar hasta el día domingo, ¿sí? A solo hasta el día domingo pueden entregar esa actividad, ¿sí? Si no la tienen, tranquilos. Pero lo pueden realizar hasta el día domingo. No es necesario imprimir tampoco. Mucho ojo, porque se lo puede realizar a mano. Sí, entonces quiero ver a todos haciendo. Muy bien, lo veo. La veo a Lynn haciendo, a Samantha, a Kiara también, a Andrés. Sé que los otros también están haciendo, pero es que no los observo bien. Pero sé que están haciendo, por ejemplo, a Alan yo también lo veo haciendo. A Milena también la veo, pues, con la actividad. A Lynn también, sí, a Lynn sí la veo haciendo. Muy bien. Bien, y a Chayel también la veo. Chayel también ya está haciendo. Muy bien, chicos. Muy bien, mis niños. Los felicito por estar realizando esta actividad. Pero hay algunos niños que no lo veo haciendo. Pero me imagino porque no han de tener la actividad impresa. Pero tranquilos, porque lo pueden hacer a mano, ¿sí? Mucho ojo con eso. Se puede desarrollar a mano. Christopher también ya lo veo haciendo. Bien, entonces, todos vamos cumpliendo con la actividad, ¿sí? Si no tiene la actividad, ya indiqué que lo puede hacer a mano o lo puede presentar hasta el día domingo, ¿sí? Me viene a tener mucho plazo para poder entregar la actividad. ¡Gracias! Gracias. Muy bien. Entonces, nos vamos a dedicar a hacer nuestra actividad. Todavía nos quedan aproximadamente 7 minutos de nuestra hora. Bien, pero ya nos vamos a desconectar. Pero ustedes van a seguir pintando, ¿sí? Van a seguir pintando hasta las 11 y 10 que termina nuestra hora, ¿sí? Bien, van a seguir pintando hasta las 11 y 10 que termina nuestra hora. Y luego ya saben que se tienen que conectar con el otro profesor. Bien, conmigo, chicos, hasta la próxima semana. Que tengan un excelente día y muchas bendiciones para sus familias. ¡Chao, mis niños! Cuídense mucho. ¡Bendiciones! ¡Chao, mis amores! Cuídense mucho. ¡Chao!